Estamos haciendo un vídeo del foro del Coliseo Este arco, que pone aquí algo de un papa, de Clemente III Y este lado es la zona del foro romano Que vamos a entrar ahora La suerte que tenemos es que hace un día fresquito Con un poquito de luz del sol Que no llueve Y para andar caminando por aquí, pues, fabuloso Bueno, seguimos